Sí, es atípico por lo que ya todos conocemos y estamos viviendo, pero bueno, es un buen momento para recordar los inicios porque no comenzamos con edificio propio. Fue todo un trabajo de mucha gente, de mucha gestión para que así pudiera suceder y que, bueno, estemos disfrutando del edificio con la característica de tener los entornos productivos también acá cerca. Si bien tenemos el otro predio que está sobre la ruta, pero no todas las escuelas agropecuarias pueden realizar las actividades prácticas en el mismo lugar contiguo al edificio, ¿no? Como ocurre en este caso. Y realmente, si nosotros nos basamos en la historia del IPEA, nos remontamos a aquel local donde primeramente funcionó, con espacios muy reducidos. Por supuesto, los exalumnos que pasaron por sus hablas lo recuerdan con mucho cariño, pero tienen otro valor todas las actividades que han surgido desde aquí, desde el edificio en el que hoy nos encontramos, puesto que generó distintas herramientas y sigue brindando distintas herramientas para el crecimiento de los alumnos y para la formación también de ellos. No todos tienen las mismas herramientas, no todos están en igualdad de condiciones, ¿no? Sí, esto es una situación que se sucede a nivel mundial. Por lo tanto, yo diría que ningún sistema educativo, al menos en los niveles inicial, primario, secundario, está preparado porque el vínculo pedagógico se construye cara a cara, en contacto. Y es muy importante. La presencia de un docente y de un alumno es muy importante. Si bien ahora tenemos estas herramientas y nos podemos comunicar a través de videos, tutoriales, actividades que son múltiples y son muy, muy eficaces también, pero lo que nos cuesta a todos los actores de las comunidades educativas es esto, es no poder estar en contacto directo, cara a cara, para seguir construyendo este vínculo pedagógico que se da justamente en eso, en la enseñanza, en el aprendizaje, en el ensayo, en el error, en volver a marcar lo que está bien o lo que está mal en el momento para que pueda ser reformulado. Pero bueno, estamos todos en esto. Es un esfuerzo realmente muy importante que están realizando tanto los docentes, desde sus hogares, desde sus hogares que tienen también a su familia consigo, a los alumnos, que como conversábamos recién, tienen, hay familias que son varios alumnos, no todos disponemos de una computadora o de un teléfono para cada uno. Entonces, bueno, estamos todos en esto y permanentemente en contacto con lo que se nos aporta desde el Ministerio de la Nación y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Es un año del trabajo día a día. ¿Cómo ustedes empiezan a plantearse el ono? Me imagino que tienen un montón de dudas, de incertidumbres. Sí, como, bueno, repito, es un momento atípico, único. Entonces, hay que estar pensando en cómo va a ser la vuelta, pero fundamentalmente en cómo seguimos sosteniendo, como te decía, ese vínculo pedagógico que no se rompa. Lo primero es eso, estar en contacto vía virtual, telefónica, con el alumno para que se sienta acompañado. Porque un adolescente, en este momento en el que el adolescente siempre está buscando contacto con sus pares a través, bueno, de la escuela, de las salidas, del deporte, de las artes, del poder estar reunidos tomando mate en la plaza, por ejemplo. Entonces, al no eso darse, bueno, mantener ese contacto para que el alumno pueda realizar las actividades. No se está hablando de ninguna manera de un año perdido, porque siempre uno, bajo cualquier circunstancia, puede aprender y puede enseñar el tema que es diferente. Entonces, se está apuntando no a aprender y enseñar contenidos del tipo teórico, sueltos, inconexos, sino que se puedan aprender las capacidades. Las capacidades, sobre todo en la provincia de Córdoba, tenemos que abordar las capacidades de la lecto comprensión, de la resolución de problemas, del pensamiento crítico. Entonces, a eso estamos apuntando. Cuando se retome, que ya nos van a decir cómo, se va a priorizar los alumnos que están terminando ciclo. En nuestro caso, los alumnos de séptimo año. Entonces, con ellos, sí, que nosotros al ser escuela técnica tenemos, por ejemplo, una materia que es toda práctica, que es la FAT, formación en ambiente y trabajo. Entonces, sí, ya delineamos pautas para poder trabajar. Como no se puede ir al campo y suponemos que no se va a poder ir masivamente, entonces, ya se delinearon y se acordaron con las escuelas técnicas trabajar a través de la presentación de una tesina. Y después, con estos alumnos, incluir un trayecto formativo particular. Entonces, estamos, bueno, trabajando en esto. Con el resto de los alumnos, bueno, realizaremos, supongo, lo que hacemos todos los años. Cuando un contenido o un aprendizaje no se puede lograr en un año, uno después tiene las herramientas como para al año siguiente poder enseñarlo, aprender, fortalecer, ver, bueno, esto que llamamos nosotros la retroalimentación.